¿Qué es el Patrimonio de la Humanidad? Es profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de esta universidad. Dispone de un posgrado en Conservación del Patrimonio Iberoamericano por la Universidad Internacional de Andalucía. Es académica correspondiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Y forma parte del Cuerpo Académico Cultura Novo Hispana de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en México. Forma parte del Grupo de Investigación que me honro en dirigir Extremadura y América. Es decir, que tiene una trayectoria, como ven, vinculada al ámbito iberoamericano. Y en ese ámbito realizó su tesis doctoral sobre el arquitecto Francisco Becerra y su libro resultante. Pues es un libro de cabecera hoy para los estudios del arte del siglo XVI, arquitectura del siglo VI en España, en México y en Perú. Y como investigadora principal ha participado en proyectos IMAX de Masí, tanto de la Universidad de Extremadura como de otras universidades, como la de Granada. Y además, pues, ha cubierto y cubre hoy también cargos docentes y académicos como secretaria del Departamento, que es en la cualidad, o su participación importante en la Comisión de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Es, entre otros cargos también, la secretaria de la revista Norba Arte. Realmente una trayectoria académica muy importante en el ámbito extremeño iberoamericano y en los recursos patrimoniales y su gestión en el ámbito cultural. Y en este terreno ha trabajado ampliamente y publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales de prestigio. Por tanto, creemos que hemos acertado plenamente al conferir la responsabilidad a la doctora Fernández Muñoz para que nos pronuncie la ponencia de clausura que ha decidido titular el patrimonio cultural como recurso turístico, el caso de Guadalupe. Entonces, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Bien, buenos días. Buenas tardes ya. Quiero comenzar dando las gracias y felicitando a la Fundación Europea Iberoamericana de Yuste por invitarme a participar en estas jornadas y por esta iniciativa que comienza este año y que esperemos tenga una larga trayectoria. Y también quiero dar las gracias, por supuesto, a su director, que ha pensado en mi persona para dar la conferencia de clausura, que es toda una responsabilidad, la verdad, porque después de todo lo que se ha dicho esta mañana y ayer, a ver qué digo yo. Bueno, voy a hablarles del patrimonio cultural como recurso turístico, el caso de Guadalupe. Me han pedido que hable de los recursos turísticos de Guadalupe que han convertido a la Puebla en uno de los mayores referentes turísticos de nuestra región. No solo porque aquí reside nuestra patrona, sino porque se encuentra rodeada por un paisaje natural de extraordinario y porque alberga uno de los monumentos más ricos desde el punto de vista histórico-artístico de la región y ambos han sido reconocidos por parte de la UNESCO. Para atender un poco mejor lo que vengo a plantearles esta mañana y hay que reseñar como historiadora del arte, voy a presentar mi ponencia en dos partes. Una primera parte, la que veremos a grandes rasgos, cómo ha ido evolucionando la relación entre el patrimonio y el turismo a lo largo del tiempo, cómo el primero, el patrimonio, se convierte en un recurso turístico mediante la acción del hombre que lo hace utilizable desde la óptica turística. Y, en segundo lugar, haremos una rápida visita virtual. Creo que merece la pena mejor hacer un paseo físico por la Puebla y su monasterio. Haremos una visita virtual por los principales recursos turísticos que tiene Guadalupe. Quizá en ese sentido habría personas con publicaciones reconocidas que podrían hablarles mucho más que yo, pero vamos a hacer un recorrido muy rápido. Y vamos a ver cómo se convierte en un centro, cómo ha ido evolucionando y cómo de ser un centro de peregrinación hoy en día ofrece una amplia variedad de experiencias que se adaptan a todo tipo de visitantes. Bien, la idea de patrimonio, voy a iniciar primero con el patrimonio, ha ido evolucionando a lo largo de los siglos desde un planteamiento particular centrado en la propiedad privada, en el disfrute individual, hacia una creciente difusión de monumentos, de obras de arte, como ejemplos de cultura nacional y símbolos de identidad colectiva. También podemos comprobar cómo la noción de bien cultural se ha ampliado considerablemente desde el monumento, la obra de arte, hasta aspectos tan importantes como la bibliografía, el folclore, la gastronomía. Es decir, hemos ido evolucionando también en ese sentido y todos con una significación o valoración que no tiene por qué ser solo histórica o estética, sino que son valiosos por tratarse de manifestación de la actividad humana. De ahí que hoy en día el patrimonio se ha estudiado de una forma interdisciplinar, multidisciplinar, interconectada por antropólogos que estudian el patrimonio desde un punto de vista de las sociedades humanas, el derecho, donde hay una legislación que ampara y protege ese patrimonio, desde la historia del arte que nos da una visión, la estética, la belleza de esos edificios desde el punto de vista histórico y, por supuesto, desde la educación, la formación que se ha dicho aquí varias veces. Además, hoy en día esa evolución y esas ciencias se van ampliando hasta un aspecto en el que prima la interpretación social y también componentes de carácter económico. No hay más que ver definiciones como la que nos ofrece la Organización Mundial del Turismo, donde se habla de patrimonio turístico, es decir, un conjunto potencial de bienes, materiales y materiales a disposición del hombre que se pueden utilizar mediante un proceso de transformación para las necesidades turísticas. De ahí que esos recursos, se ha hablado mucho de recursos, recursos turísticos van a ser esos bienes, pero también una serie de servicios, también los productos, por supuesto, que van a satisfacer las necesidades de la demanda. Por tanto, el patrimonio se va a convertir en recurso mediante la acción del hombre que lo hace utilizable desde la óptica turística. También se ha hablado de valores, valores de todo tipo. Por supuesto, el patrimonio tiene un valor significativo y simbólico como testimonio de ideas, de hechos, situaciones del pasado. Tiene también un valor formal, si lo vemos desde el punto de vista de la etética, de la belleza, de la historia, del arte, el valor de uso fundamental. Aquí entrarían a formar parte cantidad de cuestiones, algunas de ellas las veremos. Por supuesto, también la conservación, restauración, recuperación del monumento. Y hay que hablar de otros aspectos también importantes. Si hablamos de valor de uso y desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta, y de turismo, hay que tener en cuenta la oferta y la demanda del patrimonio cultural. Según Gris, en el año 90, la peculiaridad más significativa de esa demanda es que el individuo no requiere un bien particular, sino el conjunto de valores que lleva aparejados ese bien. Es decir, valores y servicios. Es decir, cuando visito una catedral, cuando visito un museo, el edificio histórico, no se demanda solo el bien en sí, sino todo lo que eso conlleva. Es decir, la estética y la artística, por supuesto, el valor de formación, que también aparece en la pantalla, el valor social y el valor de identidad, el valor económico, si hablamos de turismo, pero además de dos tipos. Las rentas directas, se hablaba también antes de ese valor económico, las rentas directas, es decir, las entradas producen un aporte económico, pero también todo lo que eso lleva aparejado, es decir, todos los servicios de alojamiento, restauración, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de un importante valor de ese patrimonio que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que nos dan una noción de bien cultural y de patrimonio cultural completamente diferente como el conjunto de manifestaciones y objetos que nacen de la producción humana que una sociedad ha recibido como herencia histórica y que constituyen elementos significativos de identidad, con valores, por supuesto históricos, artísticos, pero también sociales, económicos y que forman parte inherente del turismo cultural. ¿Cuándo surge el turismo cultural? Aquí se ha hablado mucho de turismo cultural, pero como historiadora del arte no me queda más remedio que hablar un poco de dónde viene todo eso para llegar después a los recursos turísticos que vamos a ver más en Guadalupe. El fenómeno del turismo cultural, a pesar de haber conseguido hace relativamente poco tiempo un reconocimiento específico por parte de la industria turística y por las administraciones, el origen se remonta a esos recorridos que hacían los viajeros por Italia, Grecia, Egipto, Tierra Santa y que van a plasmar en sus obras, en grabados como este de Piranesi, en pinturas como las de Canaletto, en científicos como Galileo Galilei, Vivaldi, es decir, viajeros que van a desplazarse a diferentes lugares del mundo, fundamentalmente en la zona de la antigüedad clásica, y que van a plasmar escritores como Goet, que se representan además rodeados de esas bellezas artísticas, de esos restos arqueológicos, incluso Lord Byron, por ejemplo, en un viaje de iniciación hasta Jerusalén, aparece representado de esa forma, Chateaubriand, que incluso llega a viajar hasta Jerusalén, o zonas más exópticas, bueno, perdón, antes de eso, el propio Velázquez, un artista que viaja hasta Italia para entrar en contacto con el mundo clásico aprovechando, y para formarse, aprovechando el encargo de comprar obras de arte para la Pinacoteca Real, hoy Museo del Prado, y eso sí decía, hacia zonas más exóticas como puede ser, por ejemplo, la Polinesia. Esas visitas culturales serían motivadas por el deseo de conocer otras culturas, de formarse, de saber, y van a tener su iniciación, se ha comentado también aquí, en el Grand Tour. La primera vez que aparece citado el Grand Tour será en el año 1670, en esa publicación que ven a la izquierda, el viaje a Italia de Lascells, y que, como todos saben, era un viaje emprendido tradicionalmente por Europa, por esos aristócratas, los jóvenes aristócratas, principalmente británicos, que podía variar entre seis meses, varios años, tenemos algunos de ellos aquí retratados, y que se querían acercar precisamente a esas culturas para aprender idiomas en un momento en el que las universidades en Inglaterra tenían un cierto, digamos, habían caído o se habían deteriorado ligeramente. Incluso vemos cómo eran los transportes de la época y cómo preparaban esos viajes. Como decía el profesor Campesino, estos viajes van a perdurar hasta el siglo XIX, cuando el ferrocarril de largo recorrido comienza a funcionar, y quiero citarlos precisamente porque la Organización Mundial del Turismo, en el año 1993, reconoce que este Grand Tour, estos viajes del Grand Tour, son el antecedente del turismo cultural. En España serán pocos los que van a imitar estas costumbres. Comienza un poco a reflejarse también esa idea de atraer extranjeros y que se lleven la cultura y transmitan lo que tenemos al exterior. Artistas como Manet, con esos tipismos, regionalismos españoles, o David Roberts, que representa esos paisajes, en este caso de Andalucía, y esas obras vuelven a su país de manera que está difundiendo un patrimonio. Escritores como Gautier, en ese viaje a España, pero también Extremadura será representada con grabados como los que ven. También no voy a leer, porque tenía pequeños párrafos, pero como vamos mal de tiempo, lo podrán ver más adelante, en ese viaje pintoresco e histórico de España, viajeros como este francés, o también Gustave Loret y de Villers, en ese viaje de España, donde también habla sobre Guadalupe, sobre el monasterio, las riquezas que tienen los jerónimos y que saben cuidar, incluso relacionan, que tienen oficios, que son más de una ciudad, más propios de una ciudad que de un monasterio. También viajeros ingleses, en obras como esta, España y los españoles reconocen la importancia que tiene Guadalupe y su monasterio, en algunos casos incluso hablan de la situación de deterioro que tiene el monasterio, y el mal estado de los alojamientos en ese momento de Guadalupe, o, por poner uno más, el último, en este caso, Richard Ford, que tiene o que publica un libro, un manual, para los viajeros que visitan España, y que también viajará hasta Guadalupe. En ese momento, hay incluso semanarios como esta España pintoresca, donde vemos representado el monasterio de Guadalupe, el número 33 del año 47, y solo poco tiempo después, también encontramos, por ejemplo, la granja de Mirabel, representada en esas revistas, es decir, publicaciones que van a difundir un patrimonio, como ya se ha hablado también en una intervención anterior de algunos compañeros. Pero si hablamos de esa relación entre patrimonio, turismo, cultura y turismo, en España realmente podemos decir que a nivel institucional no se va a dar hasta el año 1900, y el conde de Romanones unifique en el Ministerio de Fomento las competencias de patrimonio y turismo, iniciando su catalogación de riquezas históricas y creando en 1905 la Comisión Nacional de Turismo. En el Real Decreto, dice, como tienen en la pantalla, la finalidad sería, entre otras cosas, fomentar en España las excursiones turísticas y de recreo para un público extranjero, así como la formación y divulgación en el extranjero de itinerarios de viajes, para visitar y hacer más fácil y provechosos esos viajes. La difusión empezará por revistas como estas, que se publican en Francia, donde se difunde ese patrimonio español. Y solo unos años después, en 1911, se crea la Comisaría Regia, también con una serie de criterios muy claros, donde, no lo voy a leer, se pretende difundir el patrimonio, vigilar su conservación, promover las relaciones internacionales, crear alojamientos y una serie de infraestructuras que mejoren el turismo y que mejoren la comodidad de ese visitante que viene a España. Y, por supuesto, utilizar una serie de métodos que sean eficaces para que se puedan mantener esas relaciones con América que venían manteniéndose desde el siglo XV. Para ello, una de las personas más relevantes en este sentido, y quiero destacar su figura, como viajero, militar, pintor y un verdadero amante de la cultura y de la imagen cultural de España en el extranjero, es Benigno de la Vega Inclán. Va a llevar a cabo una serie de labores que son fundamentales y que quiero traer porque están relacionadas directamente con Guadalupe. Y, además, a la Vega Inclán se le considera el promotor o el creador de la idea de turismo, tal y como hoy la conocemos. De la Vega será el responsable de elementos como este, de la creación, decía, de una serie de infraestructuras cómodas para el viajero, turismo o hoteles de calidad, como puede ser el Palace de Madrid, que se crea o se construye en 1912, por supuesto, toda la red de paradones nacionales de turismo. El primero sería ese que ven en el cartel, el parador de Gredos del año 28. Y es importante destacar cómo esa red de alojamiento tenía una filosofía clara que sería la recuperación de edificios históricos para darle un uso turístico, en este caso, alojamiento, facilitando a la vez la visita a extranjeros en zonas donde no llegaba la industria privada. De esa manera, bueno, la industria privada porque no lo consideraba rentable. Y en este caso llegaría la administración pública. El ejemplo claro lo tenemos aquí en Guadalupe, el parador nacional, aunque es de fecha muy posterior a lo que estamos comentando, el Patronato de Turismo y la Dirección General de Turismo continuarán con esa misma labor iniciada entonces. Y en este caso, pues no me voy a extender, por todos conocen como el antiguo, la antigua casa de, bueno, el Colegio de los Infantes, el Hospital de San Juan Batista se convierte en un parador nacional, con sus restauraciones y sobre todo se imprime el sabor mudéjar que se mantiene, se conserva con esos claustros o patios, las arquerías, en fin. Y también en el caso de la hospedería, que no es un parador, pero que sigue la misma filosofía de paradores, en este caso, Luis Menéndez Pidal en el año 48, cuando realiza el proyecto de reinstalar la hospedería del Real Monasterio en el claustro gótico y una serie de dependencias anexas, aunque ya en los años 20 se ofrecía al viajero la posibilidad de hospedarse en este lugar, un hospedaje que denominaban clásico y a la moderna en los años 20. También de la Vega Inclán se da el responsable, decía, de una serie de infraestructuras, no solo los alojamientos, también el ferrocarril de largo recorrido, las vías terrestres, aboga por arreglar las carreteras y sobre todo el coche como una forma de hacer turismo, de recorrer los paisajes, su patrimonio y van a arreglar todas estas vías, decía, simplemente viajar por placer y ver esos paisajes, merece la pena visitar España, también abajo aparece, pero no lo voy a leer. Incluso el propio Vega Inclán lo vemos aquí retratado con Willem Turner, que era un gran amante de nuestro patrimonio. Es interesante también ver otras iniciativas, ya se han citado aquí, así que no voy a extenderme, como esas ediciones de vulgarización, que así se denomina en el Real Decreto, en cartelería, en varios idiomas, donde los iconos fundamentales serán esos recursos turísticos, los principales hitos patrimoniales de cada lugar, en estos carteles de los años 40, o como Guadalupe, por supuesto, se va a utilizar como icono, elementos concretos del monasterio, en distintos idiomas para hacer esa difusión. También publicaciones como la que ya se ha citado aquí, unas publicaciones, una colección en la que participan autores como Juan Ramón Mélida, Ortega y Gasset, Gómez Moreno, es decir, una serie de autores que van a dar calidad a unas publicaciones que en este momento son monografías de ciudades o de monumentos concretos, como vemos el caso de Guadalupe y que, como ya se ha citado previamente, no voy a extenderme. No serán las primeras, hay guías previas como esta guía Joan, España y Portugal que se publica en París en 1911 y que ya habla sobre Guadalupe, incluso la compara con el oriente por ese aire mudéjar por el mudéjar del monasterio y en general por la Puebla. Otras guías que, como se han citado también, no voy a volver sobre ellas, la primera edición de esta obra, de esta otra publicación que realizan los padres hace Mel y Rubio cuatro años después de haber llegado al monasterio. Por supuesto, hay que citar el catálogo monumental de España que empieza como ven entre 1900 y 1961 y en el caso de la provincia de Cáceres que, como saben, sería José Ramón Mélida el encargado de realizarlo también en estos años 1924 donde aparece Guadalupe y además cítanos cómo en estas fechas está mejorando mucho la difusión, se tiene más conocimiento del monasterio, de su historia y eso va a mejorar considerablemente también la llegada de visitantes a Guadalupe. Otras publicaciones, Apologías Turísticas de España un poquito posteriores a base de imágenes, fotografías que representan esos monumentos o esta nueva Apología Turística de España ya de los años 50. Otra de las labores de la comisaría y de Vega Inclán será la exposición fuera de nuestras fronteras de nuestro patrimonio español y extremeño por supuesto. En Londres en 1914 una exposición que tuvo que clausurar antes de tiempo por razones obvias la Primera Guerra Mundial o por ejemplo en el caso de Nueva York. También hay que citar aquí la exposición iberoamericana de Sevilla donde Extremadura tendrá un papel importante y el caso de Guadalupe lo vamos a ver incluso en su pabellón. Vemos como el encargado de diseñar el edificio Vicente Traver se inspira en distintos edificios singulares monumentales de la región para diseñar ese pabellón y en la imagen de abajo en la fachada pueden ver cómo recrea de alguna forma el claustro o las arquerías en esa galería las arquerías del claustro mudéjar justo pegado a la torre de los golfines de Cáceres algo singular. Podríamos seguir analizándolo pero no es el momento. La fotografía también es un elemento fundamental de difusión. Guadalupe ha sido visitada por numerosos fotógrafos que han plasmado tanto el monasterio como la Puebla y es un extraordinario fuente documental para ver cuál ha sido la evolución de esta ciudad de esta villa. Fotógrafos como Otto Wunderlich en esas imágenes o aquí que se están utilizando mucho para la restauración monumental como le han realizado los compañeros como Pilar Mogollón utilizan precisamente estas imágenes para documentar todo este tipo de cuestiones. Aurelio Colmenares Orgaz y Polentinos pues será otro de esos fotógrafos. Juan Miguel Pando Barrero que también nos muestra cómo estaba el monumento en 1964 y podríamos seguir pero no es el momento porque no tenemos tiempo de ver muchas más cosas pero precisamente estas imágenes se van a utilizar como un fondo documental fundamental para la historia de España y pueden encontrarlas en el Instituto de Patrimonio Histórico y en su web en la hemeroteca. Otra de las acciones de la comisaría serían las obras de conservación de monumentos y bellezas artísticas. Este señor estaba muy preocupado por la conservación de los monumentos y se va a buscar los medios necesarios para su divulgación y obtener así una serie de recursos económicos para dicho fin. Se convierte en promotor de la restauración de numerosos edificios históricos por poner un ejemplo esta sinagoga del tránsito también el patio del yeso de Sevilla o la Alhambra de Granada y se hará lo propio en Guadalupe también en esas mismas fechas entre el 26 y hasta la guerra civil se van a realizar importantes intervenciones en el monasterio como tengo que volver a citar a Pilar como recoge en su libro interviene en claustro en el claustro gótico el templete mudéjar el pabellón de la mayordomía la librería y bueno pueden ver en esa imagen anterior al año 25 porque es la fecha en la que fallece el fotógrafo como estaba el monasterio otra otra importante acción de la comisaría regia serían los museos museos que serán considerados paradigmas de la restauración y del plan museológico a este a de la vega se le va a reconocer no solamente aquí en España sino también fuera de nuestras fronteras en Iberoamérica esas intervenciones y sobre todo el plan museológico que utilizan cada una de ellas como por traer algún ejemplo la casa museo Cervantes y por supuesto la casa museo del greco si nos lo traemos a nuestro terreno hay que citar esas intervenciones que se realizan en esas mismas fechas en el museo de los bordados y ornamentos de Guadalupe donde lo más importante porque tampoco tenemos mucho tiempo para extendernos lo más importante será ese plan o ese desarrollo museístico en un lugar donde donde se exponen una serie de obras en el mismo lugar donde habían sido creadas es decir donde estaban los talleres se ponen las obras y hay un intercambio un diálogo entre el monumento y la obra de arte creo que las obras son en el año entre el 26 y 28 y una vez inaugurado el museo de los bordados se interviene también en el museo de los libros mineados exactamente igual todos saben que se exponen las obras que se habían realizado en el escritorium de aquí del museo llegados a este punto vamos a hablar del turismo cultural hoy hemos hecho una evolución así un poco rápida sabemos que el turismo cultural por tanto nace unido al patrimonio será los años 60 cuando Europa especialmente Italia empieza a crear un marco legal un marco teórico enfocado al patrimonio y sobre el significado de los bienes culturales y dentro de esos significados pues uno de ellos será ser disfrutado por parte del público se abriría el patrimonio a todos aparece en las legislaciones como puede ser la carta de Venecia en el año 65 y sobre todo la convención de patrimonio perdón la convención de la UNESCO de patrimonio mundial del año 72 se van a crear el patrimonio mundial y ahí se habla de turismo cultural y se habla de conceptos como el conocimiento de monumentos el mantenimiento y protección de esos monumentos y se habla además de los beneficios socioculturales y económicos que comporta para toda la población el perfil del turista en ese momento finales del siglo XX vemos que hay cambios sociales culturales nuevos hábitos de viaje no tiene nada que ver con esos largos viajes del Grand Tour que podía ser pues durar años nada que ver se fragmentan las vacaciones normalmente son viajes cortos de fin de semana se busca vacaciones activas aprender en el tiempo libre se mejora los transportes y buscan turismos alternativos el concepto de turismo cultural cambia también poco a poco va avanzando la organización mundial del turismo en el año 95 nos habla de movimientos de personas que quieren satisfacer la necesidad de diversidad elevar su nivel cultural habla de nuevos conocimientos y por primera vez se habla de experiencia un término que se utiliza mucho y está muy de moda pero ya en el año 95 la organización mundial del turismo aboga por este tipo de conceptos por supuesto hay que citar la carta internacional de turismo cultural donde hay seis principios fundamentales necesarios y que se deben cumplir y que hay que tener en cuenta la población local en todo este tipo de cuestiones relacionadas con la gestión del turismo que sería muy largo de contar y sería estupendo pero no tenemos tiempo y hoy hoy en día el fenómeno del turismo cultural ha cambiado de ser un fenómeno aislado minoritario el viajero ya no tiene que resolver por su cuenta aunque ya vemos que eso también está cambiando si lo resuelve a través de las redes pero las redes proporcionan tal cantidad de información que pueden organizar su propio viaje el turismo cultural es una oferta más de ese sistema de turismo de turístico perdón emerge como consecuencia del mercado turismo del turismo necesita una diversificación está orientado hacia una clase media urbana con un nivel de estudios más elevado y los interesados lo que quieren es algo diferente lejos de esa oferta de turismo de masas de sol y playa de años anteriores con un contenido cultural espiritual histórico muy diferente es decir que hoy Tour España aboga por un viaje para conocer costumbres ya no se habla de monumentos de arte sino cultura en todo en todo su amplio sentido y turismo cultural como yo le digo muchas veces a los alumnos el turismo cultural tiene todos esos apellidos es decir prácticamente todo ya es turismo cultural si lo llevamos a nuestro terreno y al lugar en el que nos encontramos y a lo que vamos a ver para ir cerrando un poco ya la intervención es como todos esos elementos se pueden desarrollar en Guadalupe como hemos pasado de un turismo de peregrinación un turismo religioso a ofrecerle al turista todas esas posibilidades dentro del turismo cultural podríamos poner incluso algunas cuestiones y siguen surgiendo pero un poquito más específico en el caso de Guadalupe los recursos turísticos de Guadalupe no puedo entrar en detalles porque no tenemos tiempo he querido poner a la izquierda en la barra que ven de alguna forma qué relación tienen o qué terminología podría darse a esos tipos de turismo dentro del turismo cultural sabemos que la Puebla de Guadalupe es un conjunto que reúne todas esas variables arquitectónicas culturales medioambientales sociales tradicionales y que la Puebla nace y crece alrededor del Real Monasterio que toma el nombre del río en el que apareció la Virgen la Virgen María que como también saben halló milagrosamente el pastor cacereño Gil Cordero y que a partir de ahí surge la primera ermita y un gran fervor devocional irá evolucionando el edificio se construyen otros posteriores creo que del segundo se tienen conocimientos de fechas anteriores incluso a 1326 y que en 1340 Alfonso XI en agradecimiento por la victoria del Salado manda levantar el nuevo edificio desde entonces ha crecido considerablemente siglos XVI XVII XVIII con todos esos elementos cuando llegan los Jerónimos realizan importantes obras pues el claustro mudéjar el claustro gótico el camarín de la Virgen y un largo etcétera que invito a los que no han tenido la posibilidad de verlo que visiten el monasterio que lo vean in situ que merece la pena y a los que ya lo han visto creo que merece la pena volver a verlo y si tienen la oportunidad de visitarlo con el padre Guillermo pues todavía mejor por supuesto la patrona tenemos que citarla la Virgen es la protagonista la principal responsable de todo esto declarada patrona de Extremadura en el año 907 reina de la hispanidad desde el 12 de octubre de 1928 y bueno podríamos decir muchas más cosas el monumento sabemos que está declarado monumento nacional desde 1879 en fin esas cosas no voy a seguir porque ya se han citado aquí Guadalupe además tiene bueno el propio monasterio es un museo todo el monasterio como tal es un museo además podíamos destacar otros espacios museísticos como la sacristía es en realidad una obra de arte en sí las pinturas murales murales los jaspes y por supuesto esas obras de Zurbarán ese gran una colección de obras que se realizaron fueron encargadas para ese lugar y se siguen manteniendo en el mismo sitio a pesar de los años los libros mineados el museo de bordados y por supuesto el museo de esculturas y pinturas donde podemos encontrar obras de la talla del greco de Juan de Flandes de Zurbarán o incluso vemos ahí un Cristo atribuido a Miguel Ángel pero Guadalupe no solo es el monasterio Guadalupe es también su puebla y así se ha reconocido con otras declaraciones como la del conjunto histórico-artístico en el año 43 sus calles sus plazas esa comunicación con el real monasterio su origen procede precisamente de esos peregrinos que vinieron de distintos lugares y que han dejado su impronta en esas calles en esos trazados urbanos volveré sobre las calles edificios singulares volvemos al parador la iglesia de la Santísima Trinidad churrigueresca que hoy se ha convertido en un centro cultural también creo que se hacen congresos se hacen actividades culturales es decir le estamos dando un nuevo uso al espacio aparte del religioso los hospitales también se ha citado aquí la importancia que tenían esos hospitales Guadalupe fue un lugar de referencia para los estudios de medicina en Europa aquí se formaron médicos reales o sea que también es importante es puesto incluso turismo de salud bueno de alguna manera podríamos relacionarlo además por su historia comentaba antes en algunas imágenes más de la Puebla José Carlos nos hablaba José Carlos Sanzedo de toda la importancia del arca de agua y de las fuentes y como se mantienen incluso desde el siglo XIV hacia nuestros días eso no creo que sea muy habitual y es único en Guadalupe saliendo un poquito de la Puebla a pocos kilómetros hay que destacar otros elementos como el viaducto que nos recibe nada más llegar a la Puebla nos da la bienvenida en desuso sabemos que iba a ser para la llegada del ferrocarril hasta la población y que hay que destacarlo también porque es un edificio industrial y porque fue uno de los mayores puentes de la España de la época 274 metros de longitud 58 de altura creo que merece la pena también una reseña y por supuesto los otros tres elementos el humilladero y las dos granjas Mirabel y Valdefuentes declaradas bien de interés cultural en la categoría de monumento en el año 31 patrimonio intangible pues actividades ganaderas agrícolas forestales conocimientos tradicionales sobre esas actividades productivas canciones populares leyendas artesanía calderería instrumentos cerámica auténtica propia de la zona creo que Guadalupe también es todo eso se ha hablado aquí del oleoturismo apiturismo enoturismo como queramos llamarlo con tantas cosas ya no sabe uno ni cómo denominar al asunto gastronomía en general denominaciones de origen como las que tengo ahí quesos de los ibueres miel villuercas ibores dehesa de Extremadura ribera del Guadiana y también sus productos las migas la morcilla las roscas me he aprendido el nombre muegados o roscas de piñonete en otros lugares y en lugares incomparables donde poder degustar esos productos como pueden ser los restaurantes las posadas donde alojarse multitud de ellas también en la población otros recursos como los caminos las rutas rutas también gastronómicas de todo tipo que se están poniendo en marcha para visitar los distintos lugares como comentaba Ana para el aceite pero también para visitar bodegas o degustar los quesos y por supuesto caminos religiosos caminos de peregrinación a Guadalupe no olvidemos que es el origen de todo esto los doce caminos de Guadalupe algunos de ellos los tenemos aquí el camino real el camino mozárabe que invitan al turista a realizar otro tipo de viaje de peregrinación sí religioso puede ser pero no solo eso hay gente que viaja por el simple hecho de ver los paisajes disfrutar de la naturaleza hacer deporte turismo de aventura he puesto por ahí varias cosas podríamos hablar de muchas de esas cuestiones estoy hablando de recursos culturales pero también los naturales no podemos olvidar donde estamos el geoparque Villuercas y Borejara tiene un reconocimiento por muchos motivos y se pueden hacer rutas de naturaleza rutas senderistas en 4x4 en bicicleta como cada uno quiera realizar su viaje y no solo disfrutar de la naturaleza sino también de todo lo que conforma pues los 19 poblaciones que forman parte de ese conjunto con restos histórico-artísticos desde pinturas rupestres hasta pues esos berracos los castros el tesoro de Berzocana su iglesia parroquial del siglo XVI y otras muchas sus castillos los castillos de época musulmana de distintas etapas como el de Cabañas y de nuevo ponía la imagen del Arca del Agua fuera de Guadalupe aunque es de Guadalupe pero bueno no está aquí y que está declarado desde 2017 voy terminando también intangibles son sus fiestas fiestas como el 8 de septiembre el día de la Virgen de Guadalupe un rito según he podido buscar un poco tiene su origen en 1389 cuando la iglesia es transformada en monasterio y se leige la fecha del 8 de septiembre por considerarse la festividad de la natividad de María la fiesta pues aunque desgraciadamente llevamos un par de años no pudiendo celebrarla como nos gustaría pero es la fiesta más importante de esta población con conciertos la banda municipal el folclore las tradiciones propias de aquí de la región identitaria también la festividad de la hispanidad vemos ahí la coronación de la imagen con los caballistas digámoslo así que llegan peregrinando en sus caballos hasta la población algunos de ellos y otras fiestas aunque a lo mejor son menos conocidas también son importantes en esta población como la romería de San Blas la fiesta de la cruz la semana santa los toros y por qué no teníamos que colocar aquí el año santo guadalupense que estamos festejando otros recursos que también son importantes y que han traído sin duda turismo a nuestra región y en concreto a Guadalupe es la declaración de pueblos más bonitos de España que engloba en esa red a una serie de poblaciones con menos de 15.000 habitantes bajo una marca única de calidad también se ha puesto esta imagen 30 años de luz juntos de Ferrero Rosé sería un concurso digámoslo así entrecomillado donde Guadalupe se convierte en el vencedor de esa campaña y que se convierte la imagen de Mediaset en las campanadas del año 2019 y que abre a España a nivel nacional Guadalupe y su monasterio otros elementos que también pueden servir para promocionar y servir como recurso turístico de Guadalupe es precisamente esos premios de gente viajera turismo en el que Guadalupe obtiene el premio en este caso a la mejor promoción turística de Extremadura creo que algo se está haciendo bien entonces en esta población nuevas propuestas turismo Starlight sabemos que Extremadura es objetivo de ese turismo de estrellas o para visualizar las estrellas afortunadamente como en las ciudades en las que tenemos no hay mucha luz tenemos poblaciones con menos contaminación lumínica ese tipo de cosas se pueden hacer en nuestra región y por ejemplo en la comarca tenemos ya una población a Valvillar que está incluida y por último porque hace 15-20 días ha sido también Guadalupe la imagen de la vuelta ciclista a España que además la vuelta ha pasado justo como ven en la imagen las fotos son de la televisión e hice las fotos a la tele por eso es un poco mala pero pasa justo por el centro de la plaza y de la puebla decían los comentaristas que habían descubierto la gran desconocida Extremadura la gran desconocida no creo que sea tan desconocida pero bueno la imagen de Guadalupe ha salido a nivel nacional podríamos seguir y contar otras muchas cosas no hay tiempo creo que recursos hay muchos y muy diferentes a modo de conclusión simplemente pues ver cómo ha sido esa evolución cómo Guadalupe ha pasado de ser un centro de peregrinación fundamentalmente no religioso a intentar diversificar esa oferta ofrecer al turista todo tipo de posibilidades recursos tiene muy buenos se han aquí se han hablado aquí de posibilidades de qué manera se podía mejorar creo que hay otros especialistas que pueden mejor que yo hablar de ese tipo de cuestiones pero creo que la materia prima la tenemos así que nada más muchas gracias y espero haberme adaptado el tiempo muchas gracias Yolanda por tu brillante ponencia lamentablemente no tenemos tiempo para el debate porque el tiempo apremia y tenemos que hacer la sesión de clausura para esto pido por favor al reyendo padre guardián Guillermo Cerrato que nos acompañe por favor y a doña Elvira Prado alegre también a la mesa virtual gracias 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 Gracias.